Me enamoré de tener lo que quiero Me acostumbré siempre a tener la vuelta Mi sueño siempre fue ser el primero Andamos a fuego pero siempre concha Me enamoré la fama, me enamoré el dinero Me enamoré las baby que están en el mundo entero Me enamoré la calle Me enamoré pero sin más detalles Mi sueño está primero Me enamoré la fama, me enamoré el dinero Me enamoré las baby que están en el mundo entero Me enamoré los carros Me enamoré del humo y los cigarros Dinero es lo que quiero Esperando el momento A que se me dé la oportunidad Para poderle apuntar y darle en el centro Voy en busca de la fama Por eso es que en esto yo me concentro Billetes y de to' No me complico lo que duplico Quiero que de oro sea mi reloj Y que mi familia esté bien Irme de viaje por todo el planeta Y cambiar los billetes de 10 por billetes de 100 Quiero poder tener to' Y eso que tengo 15 años recién Cuando pequeño a mí me faltó Por eso es que ahora yo quiero estar bien Quiero estar bien Me enamoré la fama, me enamoré el dinero Me enamoré la baby que están en el mundo entero Me enamoré la calle Me enamoré pero sin más detalle Mi sueño está primero Me enamoré la fama, me enamoré el dinero Me enamoré la baby que están en el mundo entero Me enamoré los carros Me enamoré del humo y los cigarros Dinero es lo que quiero Quiero Que nada me falte Si me pasa algo en la calle Que dio a mi familia recuerde Ando con un metal que me protege De todos los cobardes Me gusta la calle y eso que la calle Aquí está que arde Yo tengo un flu cabrón Me lo dijo tu baby Cuando estábamos juntos fumando blon Los billetes todos por montón Y en un par de años haré gira por todo el planeta Navío en la música no Me paseo por donde yo quiera sin ni un problemón No me afirmo de nadie y voy pa' arriba pulmón Escondanse los gatos que de esta maldita jaula Que salió el león Me tiraron a la arena Por eso es que me nombraron el campeón Y ahora es que se me pegue cada tema Y si no hasta hago voy pa' arriba como avión En el bolsillo el que ya en la mano va el plon Yo sí que tengo verdad Mi sueño se me va a cumplir Yo sé que mi manto tenía razón Y ya así se me va a cumplir